y ya lo vienen esprinteando mira los muchachos calentando y yo todavía ni me parqueado ay dios mío hoy tarde señor muévanse muchachos gracias por aquí sobre salgan se palca ya lo probé ya miguelito está calentando está todo el mundo calentando y yo estoy bien tarde pero si me dijeron que era las diez y media y son las nueve y media que le pasa a esta gente con la maldita prisa y va a menos que hayan adelantado esto un poquito ya lo yo nunca había visto esto tan lleno tiene que ser que hay otro evento por ahí y no cabe la gente llegué a tiempo ya tengo la tablilla este va a ser el número no he calentado no pude comer no pude hacer nada cebolla es testigo que me vio entrando ahora mismo pero no importa porque yo no tenía muchas expectativas hoy como quiera en la pavilla esto es el buroba la gente de corosal tenemos y ahí está el cubrillo mira estos son los ganadores aquí y acá también hay dos o tres pero pues yo voy para atrás no importa eso no importa lo importante es participar verdad que sí vamos a pasar la vida y yo vine a ver a los pro y de una vez por otro esto es para disfrutar había que entrenar hoy ah exacto, es el tren necesitamos, necesitamos, no importa vamos a meterle vamos a meterle y vamos ¡Vamos! 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 30-39 Los primeros 3 de ese revuelvo ¡Van a coger! Ustedes son los primeros 3 Los primeros 8 de ese revuelvo ¡Vamos! ¡Se bajan aquí! ¡Vamos! ¡No se ha bochornado! ¡Mira ese número! Acuérdselo ahí ¡Vale! 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 Para! ¡Vale! ¡Vale! El Y ya está. 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 Brian, good luck. Gracias. Y ya está. 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 no va a cuarta. Ver a esos tipos en cámara pues no le hace justicia porque tú los ves pasar rápido, pero cuando tú estás aquí viéndolo, ahí es que tú dices, tengo que volver a nacer. No hay de otra. Por más que entrene, no vamos a llegar allá arriba. Miren qué vista más bonita. La que uno no aprecia cuando viene en bicicleta porque viene fundido. Pues por lo menos así uno puede ver larguito. Puyo. Tialo, mira cómo viene, bro. Él venía aficiado. Yo subo así de aficiado, pero no tan rápido como él. Vamos Gio, 25 segundos. Haz tu carrera. Vamos. Eso es, muy bien. Vamos, muy bien muchachos. Eso es. Muy bien. Oh, next turn. No te desespere. Trabájalo. La carrera es larga. Vamos. Busca tu ritmo. Recupera, come, bebe agua. Están ahí. Vamos. Eso es. Muy bien. Muy bien. Trabájalo. Vamos, Brian. Es la cosa, Oscar. Ahí. Tu carrera. Vamos. Eso es. El mismo ritmo y acabamos así mismo. Vamos. Eso es. Ahí viene Mikey. Ahí viene Mikey. Vamos, Mikey. Vamos. Vamos. Pabiel, vamos. Eso es. Sigue así. Sigue así. Vamos. Busquen el ritmo. Ayúdense ahí los dos que van bien. Vamos. Eso es. Oscar está como un minuto. Vamos. Vamos. Eso es. Vamos. Muy bien. Segundo. Segundo. Vamos, Gio. Enfocado. Ay, el palo. Dios mío. Vamos, Mikey. Usted es un gallo castado de rejón. Vamos. Ahí va el segundo. Ahí. Vamos, Gio, que está allí. Está allí el segundo. Va muy bien. Vamos, Colombia, con calma. Zoe. Pero no se le era el mismo. No hay prisa. No hay prisa. Es un padre orgulloso dándole agua a su hijo. Mira qué bien. Sí. Bueno, hay una disyuntiva de si esta es la última vuelta o no. Yo entiendo que esta es la última. Bueno, ahora lo vamos a ver porque ahí viene Ulloa. Si para, pues ya era la última vuelta Y Gio viene Segundo y tercero, o sea Están peleando la segunda posición con el colombiano Vamos a ver, yo voy al gallo mío Este, pues no, falta una vuelta Gio va así, Gio Va por ahí, así que todavía, falta una vueltita más No, va a cuarto ahora mismo Eso es muchachos, vamos Gio Eso es muy bien, vamos Gio, bien Yo me quería ir para allá arriba Allá arriba se pone bueno porque ahí hay una cuesta bastante durita Pero la verdad es que estoy con un dolor de cabeza bien potente Y pues no me quería meter para allá Mala mía ¿Qué viene el ganador? Para el aire Y a diálogo, vienen sprinteando Gio, 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 Gio Gio, Gio, Gio Gio, Gio, Gio Gio, Gio Gio, Gio Parado, parado, parado Por poco, por poco Qué clase de caballo es, Gio No le llegó a pasar, ¿verdad? No, no No, pero como quiera Murió en la raya, maldita sea No le quitó hasta la raya 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 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Porque cuando llegue a este top 10 El top 10 Así que el 11 y el top 12 Claro, yo caminando por ahí me encuentro con esta máquina Diablo, qué clase de bicicleta, de verdad Lo que le falta es corredor Jueguenlo en el Pega 3 Si se ganan algo, me tienen que dar De verdad que ese final estuvo bien emocionante Así que si usted quiere ver otro final como ese O quizás mejor Usted tiene que ir el próximo domingo A Rincón Ahí en la playa Doms Donde está el Faro Ahí mismito Va a haber una carrera el domingo Y van a estar todos esos corredores internacionales Y nuestros muchachos también van a estar compitiendo allí Y este servidor va a estar compitiendo allí Espero estar mucho mejor Se supone que sí, esté mucho mejor Ya voy a estar Menos acatarrado Y una semana más de entrenamiento Y como quiera voy a sufrir como un puerco Y me van a arrastrar Pero no debo llegar último Yo espero Así que nos vemos el domingo En Rincón Recuerda suscribirte a este canal Y comparte este video Para que todo el mundo lo vea Compártelo Y suscríbete Nos vemos en la próxima ¿Algo más que decir? Sí Felicitar A toda la gente Todos los voluntarios A Héctor Vélez A Ángelo A Robert Collazo A todos los que formaron parte de esa organización Para que ese evento quedara como quedó De verdad los felicito Hace tiempo yo no veía un evento de mountain bike tan bueno en Puerto Rico Según uno critica a lo malo Hay que resaltar lo bueno Y yo sé que Porque me consta Y lo he vivido Los extranjeros la pasan brutal en Puerto Rico Así que Orgulloso de ese equipo de trabajo Y orgulloso de los puertorriqueños Que siempre Tratan a todos esos extranjeros como tiene que ser En Rincón Va a pasar lo mismo Así que nos vemos allí Gracias